Aprendo en Casa Aprendo en Casa Hola chicos de Casa Aventuras Mi nombre es Lilian Camila Román Victoriano Yo vivo acá en Ayacucho, soy ayacuchana Voy a hacer un reportaje para saber de dónde vienen los alimentos que yo como todos los días Acompáñenme Estoy nerviosa porque tengo miedo que a mí no me respondan Y vamos a ver qué tal nos va ¿Vamos? ¿Puedes agarrar el mitro por favor? ¿Saben de dónde provienen los alimentos que comemos todos los días? De las chacras, los agricultores que cultivan los alimentos ¿Cuáles se cultivan en Ayacucho? En Manayesa cultivan papa, cultivan choclo ¿Cuál es el que más te gusta? Me encanta la papa, por ejemplo, que está en el puca picante ¿Usted sabe de dónde viene la comida de Ayacucho? Claro, la comida de Ayacucho viene del campo En el caso del maíz, la papa, la quinoa, el hoyuco, la mazo, etcétera ¿Cuál es el que más le gusta? La quinoa podemos consumir, por ejemplo, en desayuno, en segundos, en sopas ¿Sabes en qué partes del Perú se cultivan los alimentos que nosotros comemos? En la sierra ¿Y en la sierra qué hay? La papa, el camote ¿Y tú qué estás haciendo, tía? Los helados muyuchis, ayacuchanos, los estamos preparando ¿Y qué ingredientes tiene? Lecha, conjolí, coco, esencia, canela y clavo de olor Está delicioso ¿Sabes en qué partes del Perú vienen los alimentos que nosotros comemos todos los días? En el campo, algunas personas lo cultivan en sus casas, como el tomate o la cebolla ¿Cuáles se cultivan en Ayacucho? La papa, los tomates El garbanzo, el trigo, todo eso ¿Sabes en qué partes del Perú se cultivan los alimentos que nosotros comemos todos los días? En las chacras ¿Y en las chacras qué alimentos hay? La alberja, la zanahoria, la beterraga, los nabos Se producen en las chacras ¿Y en las chacras qué hay? Cebada, trigo, quinoa, kiwicha Aquí en Ayacucho, ¿sabes qué alimentos se cultivan? Sí, que la papa El trigo, el maíz, la quinoa ¿Contenta? Sí ¿Más difícil? No ¿Sabes? Me siento muy feliz porque algunas personas me respondieron Algunas personas para mí les gustan otros alimentos y a otras no Pero casi a la mayoría de Ayacucho les gustan todos los alimentos Por ejemplo, a otras les gusta la papa, la quinoa Yo me sentí bien haciendo esta encuesta Acompáñenme a descubrir esas dudas que todavía tengo Hola chicas de Casa Aventuras Hoy día estoy con el ingeniero Aquiles Farfán ¿En qué consiste tu trabajo? Bien, como Dirección Regional Agraria de Ayacucho Pues nosotros tenemos 11 agencias agrarias en nuestra región de Ayacucho Con quienes venimos ejecutando proyectos Bajo el asesoramiento técnico Capacitando y acompañando a los productores en el campo definitivo Para que tengan una cosecha altamente productiva Y altamente rentable para ellos Él ayuda a las personas que tienen su chatra Ayudándoles con el trabajo Con las máquinas Capacitándolos ¿Es fácil o difícil cultivar los alimentos? Es totalmente sencillo Se tiene un manejo agronómico de cada cultivo Y con lo cual necesariamente pues Hay que hacer una preparación del suelo Y luego una siembra Y hay que dotarle de riego Para así tener pues una cosecha Que nos dé pues una buena producción Y un buen producto para el mercado ¿Por qué Ayacucho es un buen lugar para cultivar alimentos? El Perú tiene su costa y sierra y selva Igual también tenemos nosotros costa y sierra y selva Por ejemplo, si hablamos de costa Tenemos un valle hermoso como el Huanta Que ofrece pues nuestros cultivadores Como la vid, como la palta Y a la vez tenemos una parte sierra Para producir como se llama los tubérculos Los granos andinos Y también la parte selva Donde que se produce pues el café El cacao Y los frutales como los cítricos Y como la piña Y acá yo doy un mensaje a los niños Para que puedan visitarnos Y conocer nuestra realidad Nuestros productos, ¿no? La papa, la quinoa Que son nuestros productos Banderas de nuestra región Bueno chicos Ya hemos terminado con nuestra entrevista Y nos vamos a ver más adelante ¡Chao! Hola, hola Soy Paola Moreno Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación Continuamos la semana Con nuevas aventuras y descubrimientos emocionales Que iremos aprendiendo poco a poco Este programa va dirigido a niñas y niños De tercer y cuarto grado de primaria Pero como siempre les digo Si tienen alguna hermana, hermano, familiar Que viva contigo Invítalos porque aprender juntos Siempre es más divertido A lo largo de esta semana Estamos entrando al mundo De la alimentación saludable Y los hábitos para vivir cada vez mejor Hoy visitaremos a Juan y a su comunidad En este lugar los vecinos Se han organizado en un comité Para distribuir el alimento que ha llegado Por ello decidieron preparar Canastas saludables Para todas las familias de la comunidad Sin embargo Se enfrentan a un problema ¿Cómo agrupar estos alimentos Para que lleguen a todas las familias? Vamos a ayudarlo Juan tiene un pequeño problema Observando los alimentos Los vecinos de la comunidad Donde vive Juan Se han organizado en un comité Para distribuir el alimento Van a preparar canastas saludables Para todas las familias Entonces Juan se preguntó ¿Cómo podrían agrupar todos estos alimentos? ¿Cuántos grupos pueden salir de ellos Para las familias? Por ejemplo Tenemos aquí 60 manzanas Y si quiere que cada familia Tenga 5 ¿Cuántas canastas podrán hacer con ellas? Ana, también del comité Tiene una solución a nuestro problema Ana le comenta a Juan Que una solución es armar paquetes De 5 manzanas cada uno De esta manera Observarán cuántos paquetes Pueden salir de ellas Tenemos entonces 60 manzanas Y queremos agruparlas En paquetes de 5 Para que cada familia Tenga 5 manzanas en su canasta Comencemos Tenemos un grupo de 5 manzanas Dos grupos de 5 manzanas Tres grupos de 5 manzanas Cuatro grupos Cinco grupos Seis grupos Siete grupos Ocho grupos Nueve grupos Diez grupos Once grupos Y doce grupos de manzanas Los tenemos a todos Los tenemos a todos ¿Sí? Muy bien Entonces al final Hemos agrupado todas las manzanas En 12 grupos Es decir 12 canastas Perfecto ¿Qué otros alimentos tenemos para agrupar? Los tomates Cada familia debe tener 3 tomates ¿Los agrupamos de nuevo? Aquí vamos En el almacén En el almacén Tenemos 36 tomates Que deben ser empaquetados Para las familias Cada familia debe recibir 3 tomates ¿Cuántos grupos armaremos? Comencemos Tenemos un grupo de 3 tomates 2 grupos de 3 tomates 3 grupos de 3 tomates 4 grupos 5 grupos 6 grupos 7 grupos 8 grupos 9 grupos 10 grupos 11 grupos 12 grupos Perfecto Ya hemos encerrado en grupos A todos los tomates Cada grupo tiene 3 tomates Tal y como nos lo han indicado Y al final Salieron 12 grupos De todos los tomates Ana, como siempre Muy observadora Se pregunta ¿Cuál es el proceso Que han seguido Para realizar estos grupos? Es muy simple Hemos empaquetado 36 tomates En 12 paquetes En cada paquete Hay 3 tomates Esto lo podemos expresar De una manera simbólica Cuando dividimos 36 tomates Formando grupos de 3 Podemos obtener 12 grupos 12 grupos de tomates Perfecto Ya entendimos Cuál es el proceso Detrás de nuestra agrupación ¿Qué? Acaban de llegar Con 48 kilos De trigo Y ahora ¿Cómo lo empaquetamos? Buena idea Ana Vamos a pesar el trigo Y empaquetarlo ¿Qué pasa si empaquetamos El trigo En paquetes De 4 kilos? Tenemos 48 kilos De trigo Lo dividimos Por la cantidad De trigo Que necesitamos Para cada paquete Es decir 4 kilos Esto da un total De 12 grupos ¿Qué significa esto? Que podemos agrupar Los 48 kilos De trigo En 12 grupos Iguales De 4 kilos Tal como lo hicimos Con las manzanas Y los tomates Muy bien Lo hemos logrado juntos Muchas gracias chicos Por su enorme esfuerzo Para entregar Estas canastas saludables A las familias A las familias De la comunidad Cada paquete Ha ido en cada canasta Y se han formado 12 grupos 12 grupos De cada alimento Eso significa 12 canastas En total Cada canasta Contiene 5 manzanas 3 tomates Y 4 kilos De trigo Perfecto Ahora Vayan a entregar Las canastas A las familias Nos vemos Nos vemos ¿Cuánto hemos aprendido? Ahora ya sabemos Cómo agrupar Diferentes elementos En partes iguales Mediante la división Podemos saber Cuántos grupos Se obtienen De una cantidad Específica Por ello Nuestros amigos Juan Ana Y Marco Lograron Agrupar Cada alimento Y obtener así 12 canastas Con la misma cantidad De alimentos Esperen un momento chicos Nos acaba de llegar Información nueva De Juan Él nos cuenta Que el comité Vio que estos alimentos No eran suficientes Y han recibido Muchos alimentos más Y ahora ¿Cómo agruparán Estos nuevos alimentos? Vamos a averiguarlo En unos minutos Después de la pausa No se muevan Ya volvemos Para seguir juntos Aquí en Aprendo en Casa Ya estamos de regreso El día de hoy Tenemos un programa Muy interesante En el cual Estamos aprendiendo Sobre la división Por agrupación Así es Ahora ¿Recuerdan que nuestro amigo Juan nos mandó Un mensaje Contándonos que tenía Más alimentos en el almacén? ¿Qué pasará ahora? Vamos a ver El comité Vio que los alimentos No iban a ser suficiente Para las familias Por lo que obtuvieron Muchos alimentos Dentro de estos nuevos alimentos Obtuvieron Arroz Bolsas de leche Menestras Y más frutas y verduras Con todos estos nuevos alimentos El comité logró preparar Muchas canastas más Logrando así 24 canastas saludables En total Sin embargo Debemos repartir Estas 24 canastas Entre las 12 familias De la comunidad Por lo tanto Necesitamos saber Cuántas canastas Le tocará A cada familia ¿Cómo podemos averiguarlo? Muy bien Debemos repartir Las 24 canastas Entre las 12 familias Utilizando la división ¿Comenzamos? Vamos a hacerlo Tenemos aquí Los representantes De cada familia 12 personas En total Cada uno Va a recibir Una canasta Perfecto Nos quedan 12 canastas Vamos a repartirlas Entre las 12 personas Que tenemos aquí Podemos observar Que cada representante De familia Tiene Dos canastas Es decir Que las 24 canastas Han sido divididas Entre las 12 familias Y esto nos genera Un igual A dos canastas Por cada familia Perfecto 24 entre 12 Es igual a 2 Esto es una división Por reparto En cantidades Iguales Ahora sí Cada uno Tiene el alimento Que faltaba Muchas gracias Chicos Han logrado El cometido Muchas gracias A nuestros amigos Ana, Juan Y Marco Han logrado Llevar estas canastas Con mucho éxito Ahora Repasemos lo aprendido Hoy hemos formado Agrupaciones De igual medida A partir De una cantidad Total Cuando teníamos 60 manzanas Formamos paquetes De 5 en 5 Obteniendo así 12 paquetes En total O también Cuando tuvimos 48 kilos De trigo Y lo dividimos En grupos De 4 kilos Cada uno Esto dio como resultado 12 paquetes Es decir Hemos formado 12 paquetes A partir de los 48 kilos De trigo Esto lo hicimos Dividiendo En partes iguales De 4 kilos Entonces ¿Qué significa La división? La división Significa Descomponer Una cantidad Total En partes De igual tamaño Generando agrupamientos ¿Y qué pasa En el caso De las 24 canastas? ¿Cómo fue Que las repartimos Entre las 12 familias? Bueno En este caso Lo que hicimos Fue repartir En cantidades iguales Tomamos 24 canastas Y las dividimos Entre las 12 familias Por ello Esto dio como resultado Dos canastas Por familia En este caso Lo que hicimos Fue una división Por reparto En cantidades iguales Nos podemos dar cuenta Que la división Significa Descomponer Una cantidad Total Para generar Agrupamientos Y también repartos En cantidades iguales ¿Qué tal? Interesante ¿Verdad? Y sobre todo Muy útil La división Es algo que podemos Aplicar En nuestra vida diaria Por ejemplo Como en este caso Nos ayuda a resolver Problemas Agrupando alimentos Nutritivos Que contribuyen A nuestra alimentación Saludable Uff ¿Pero qué hora es chicos? Qué rápido Cómo pasa el tiempo Hemos llegado Al final del programa De hoy Pero ustedes saben Que nos encontraremos De nuevo Para seguir Aprendiendo juntos El día viernes Tendremos un programa Muy especial Para ustedes Así que los espero Aquí En nuestro espacio De siempre Aprendo en casa Chau chau Este es un espacio Para padres Y madres De familia ¿Cómo seguir Reforzando La división Desde casa? En este video Te enseñamos cómo La división Está presente En nuestro día a día Por ejemplo Cuando nuestra selección Clasificó al mundial Si las 32 selecciones Se dividieron En grupos De 4 equipos Cada uno ¿Cuántos grupos De 4 equipos Se formaron? Exacto 8 grupos De 4 equipos La división También está presente Cuando vamos a hacer Las compras De la semana Por ejemplo ¿Reconocen esta imagen? Estas javas Ayudan a dividir El total de huevos En grupos De 12 unidades Cada uno Es decir Si quisiera comprar 24 huevos ¿Cuántas javas Recibiría? Muy bien Recibiría 2 javas Como vemos Dividir Es agrupar Y también recuerda Que es repartir En los ejemplos Mostrados Tanto En los grupos De los equipos Del mundial Como Con los huevos En javas Hemos dividido Una cantidad Formando grupos De igual tamaño A continuación Les mostraremos Flores Obtenemos 5 ramos Es decir Obtenemos 5 grupos De 3 flores Pero Lo dividimos Lo dividimos Pues no Todas las divisiones Son exactas A estas 3 flores Que ya no podemos agrupar Le llamamos Residuo En este caso En este caso Tenemos 3 ramos Formados Con 4 flores Y un residuo De 3 flores Sueltas También Pueden reforzar La actividad Cambiando El número De flores Que dividirán Y cambiando El número De flores Que tendrán En cada rama Por ejemplo Tengo 24 flores Y quiero formar Ramos De 6 flores ¿Cuántos ramos Puedo obtener? Y si en lugar De 6 Fueran ramos De 7 flores ¿Cuántos ramos Obtendría? ¿Habrá residuo En este caso? Como esta Existen muchas situaciones En nuestro día a día Que podemos aprovechar Para reforzar La división Por agrupamiento En nuestros hijos E hijos Aprovechemos Cada momento En familia Y recuerda La educación No para ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!